hola mis amigos ya soy Antrax y el dia de hoy estamos en un video muy diferente a lo acostumbrado este es un preguntas y respuestas un video muy sencillo que muchos youtubers han hecho pero yo no lo he hecho tanto como me gustaría creo que el ultimo preguntas y respuestas tiene como 3 años que lo hice en el canal y pienso que es un buen momento para responder algunas dudas, preguntas que ustedes tienen hacia mi y yo tambien ponerlos al tanto de varias cosas porque a veces en los videos normales en un gameplay pues no da tiempo de explicar todo lo que se preguntan ustedes pero este video es especificamente para eso diganme si les gustaría mas preguntas y respuestas y si por si no lo habian notado mis gafas brillan voy a apagar la luz para que lo noten mas miren ahi esta prenden tienen como la luz blanca y le puedes cambiar el modo ahi va mas rapido aqui no se ve muy bien pero creanme que en la noche me encienden un monton y si como la mayoria de las cosas que tengo no se porque lo compre pero me gusta hace unos cuantos dias puse por twitter el ultimo preguntas y respuestas que hice fue hace 3 años que quieren saber? las mejores preguntas saldrán en el video aqui pusieron un monton de preguntas ahorita vamos a escoger las mejores, las mas apoyadas pero repito si ustedes quieren que vuelva a hacer un video de preguntas y respuestas las proximas preguntas las voy a seleccionar de este video asi que comenten que dudas, preguntas tienen y las preguntas mas apoyadas seran las que respondan recuerden que tienen que estar suscritos y darle like al video para que haga otro preguntas y respuestas y tu pregunta salga en el video asi que vamos a comenzar una de las preguntas mas apoyadas fue esta ya no te gusta class royal? muchas gracias a navan por tu pregunta y la respuesta es muy facil si me gusta, lo sigo jugando tecnicamente todos los dias aqui lo tienen, lo juego siempre todo lo nuevo que sacan pues ahi estoy probandolo de hecho solamente me faltan dos cartas para tener toda la cuenta al maximo y cuando llegue ese momento no se que va a pasar conmigo en class royal diganme si quieren otro video tal vez el ultimo de class royal noo god please noo noo enseñandoles como esta mi cuenta subiendo todas las cartas al maximo y ver que hacemos con esa cuenta si continuamos en class royal o es el fin adios maquero pero pues basicamente respondiendo a la pregunta si lo sigo jugando, si me gusta simplemente lo dejé de subir al canal pues porque empecé a subir mas variedad etc pero no porque no me guste la siguiente pregunta dice y el tatuaje de la puesta con diana para los que no sepan de que habla valentina pues en el vlog del superbowl que hice con mi hermana apostamos que el equipo que perdiera se iba a tener que tatuar y yo fui el perdedor son perdedores de hecho pues desde ahi se ve un poco el tatuaje y mira como puedo hacerlo bailar todavía no se los quiero enseñar al 100% porque todavía falta que sale un poquito mas fue aqui en la mano la verdad es que dolió muchisimo pero por aqui les voy a estar poniendo basicamente lo que es el diseño como podran ver es un corazon verde que tiene una A que parte el corazon y va de arriba para abajo todo esto tiene un significado el corazon verde representa mi amor mi corazon ya saben que color verde es mi favorito y representa el amor mio y el de otras personas y lo que pasa con la A es que parte el corazon porque muchas veces por youtube por ser antrach a veces he tenido que romper mi corazon romper el corazon de otras personas no serle tan fiel a mis sentimientos o a veces he tenido que quitarle tiempo a personas que realmente me importan para enfocarselo mas a youtube y por eso la A que representa antrach rompe el corazon y de eso no me siento muy orgulloso por eso me lo tatue para recordar para la proxima que es mejor enfocarme en los sentimientos en mi corazon y no dejar que cualquier cosa lo rompa y aparte va de arriba para abajo porque representa que a veces estamos arriba a veces abajo y la vida es asi de eso se trata de recuperarte seguir y luchar por lo que te gusta por eso por eso el tatuaje y repito no es algo que me enorgullezca el cambiar el amor o romper mi corazon por cosas de trabajo y por eso esta en este dedo porque es como que el dedo grosero no se como llamarlo pero por eso tambien esta ahí todo tiene un significado y pues me gusto la siguiente pregunta de Angélica Vega dice dentro de 10 años te ves trabajando aun en el mundo de youtube muy buena pregunta Angélica y bueno en todas las preguntas voy a ser lo mas sincero posible tambien esta la respuesta es que no se que vaya a pasar conmigo la siguiente semana desde hace un par de años para aca asi ha sido mi vida te los juro que no se que proyecto no se que voy a hacer el dia de mañana no se si llegue vivo entonces no me preocupo por pensar que va a ser de mi en 10 años y no me preocupo por varias razones la primera es que se que haga lo que haga va a ser lo que yo quiera lo que me haga feliz asi que lo demas no importa yo creo que eso es lo que mas hay que prestarle atencion no importa donde este en 10 20 30 años o mañana pero voy a estar en lo que a mi me guste en youtube no se puede ser el tiempo lo dirá dice Johansen porque no hay comida para gatos con sabor a raton investigue un poco esta pregunta antes de responderla y vi que la mayoria de los gatos juegan con los ratones mas no los matan osea puede haber excepciones cuéntame si tu gato se come a los ratones pero yo vi que la mayoria juega con ellos tal vez no lo se esa puede ser la razon vamos con la siguiente pregunta dice si en alguna ocasión deberias dejar youtube a que te dedicarias a ver para esta pregunta necesitan saber ustedes yo a que me hubiera dedicado si no hubiera sido youtuber porque actualmente no podria hacerlo si dejara youtube porque necesita estudios tiene una edad maxima pero igual si dejara youtube igual y podria intentarlo a lo que voy es que si yo no hubiera sido youtuber yo hubiera sido infante de marina de hecho presenté el examen para entrar a la armada de mi pais a la infanteria de marina pase el examen academico pase el examen medico hasta el fisico lo crean o no y la situacion por la cual me rechazaron de que no pude entrar a la marina fue de que tenia 18 años era la primera vez que intentaba el examen y a la mayoria de los cuales aceptan ya lo han intentado varias veces ya tienen el limite de edad que eran 20 años basicamente si lo hubiera vuelto a intentar probablemente hubiera entrado pero se atraveso youtube yo dije vamos a probar a ver que pasa me fue gustando mas y pues me quede en youtube pero no se tal vez si de la nada dejara youtube volveria a intentarlo de alguna manera estudiar algo relativo yo creo que tal vez eso haria dice nuestro amigo lucas que compraste con tu primer sueldo de youtube saludame saludos lucas esto ya lo he contado en algunas ocasiones para empezar mi primer sueldo no fue de youtube yo hice otras cosas antes de y recuerdo muy bien que ese primer sueldo se lo di a mi mamá no fue mucho pero que habían sido 700 pesos mexicanos que de hecho había sido por trabajar con mi papá en aquel entonces entonces un trabajo muy serio créanme que no fue pero recuerdo que eso hice con mi primer sueldo después con el primer sueldo de youtube lo que hice fue comprar un micrófono comprar la cámara fui comprando cosas para el canal porque si el youtuber requiere de varias cositas para mejorar los videos que se vea mejor y en eso invertí el dinero y pues valió la pena dice alberto ¿por qué no te cortas el pelo de los lados? en los anteriores videos me pudieron ver que el cabello tenía como para adelante pero justamente ayer me lo fui a cortar y pues me gustaba traerlo así no tengo que darle explicaciones a nadie que hago conmigo simplemente me gustaba pero bueno ahora me gustó traerlo corto ayer me lo corté y pues a ver cuánto duro con este look porque si no lo traigo que el cabello verde lo traigo azul o me lo corto a coco o me lo dejo largo nunca se sabe que va a pasar con mi cabello dice Sebas ¿qué pasó con Puerkix? y aquí Edwin le responde fue la cena de navidad pues no no tienes razón Edwin Puerkix está completamente sano y salvo está en la habitación de juntos sé que muchos no me creen porque simplemente ya no ha salido en el canal pero si ustedes gusta voy a hacer un video con Puerkix tengo varios pensados pero igual no lo quiero molestar ¿saben? la otra vez grabé un video con él pero ya no lo terminé de grabar porque se empezó a sentir un poco molesto Puerkix y dije no hay que dejarlo descansar antes de cualquier video siempre está la persona o el ser vivo que está participando en él y hay que respetar darse cuenta cuando es mejor parar dejar de grabar decir no no saben que esto está mal mejor otro día que esté más tranquilo puede que lo hagamos y si no pues no se hace por eso Puerkix no ha estado en el canal preferirían que explotara Puerkix y saliera muchísimo en el canal pero ese nunca ha sido el fin por el cual yo adquirí a Puerkix nada más hay dos o tres videos con él pero yo lo adquirí realmente como mascota para tener un mini pic créanme que todos los días que lo veo está hermoso ya se va a hacer varios trucos y puede que venga un video repito en el futuro con él pero pues no va a ser muy seguido vamos con la siguiente pregunta esta se ha repetido muchísimo ha sido lo que más preguntan por una parte los entiendo porque les da curiosidad pero por otra parte no no porque grabe con alguien quiere decir que tenemos algo sentimentalmente pero y repito los entiendo a mi igual me daría la duda también lo preguntaría no me hago menso la pregunta es ¿te gusta Fátima? como ustedes saben desde hace ya más de un año he grabado con mis amigos los cuales son Fátima Isai Marcos Edi son con las personas que más grabo aquí en el canal técnicamente ya somos como un team ustedes la otra vez por Instagram le pusieron el nombre Team Trax me gustó suena cool y desde entonces desde que sale Fátima en el canal muchos muchísimos me han preguntado si es mi novia si somos algo si lo fuimos y ustedes que opinan quiero que en este video ustedes me digan que piensan voy a estar leyendo todos los comentarios díganme ustedes si piensan que somos algo si lo deberíamos de ser díganme que piensan no les quiero decir muy claro la situación quiero quiero escucharlos que opinan ustedes porque aparte he visto muchísimos comentarios que quieren que haga un 24 horas siendo novio con Fátima así que en este video voy a leer sus comentarios que opinan y ahí les dire les diremos la verdad solamente si este video es muy apoyado y todos se suscriben traremos ese video pronto Deikren dice planeas dedicarte a la música la respuesta es sí pero no únicamente a la música yo tengo muchísimos planes que han tardado en llegar porque amigos lo bueno tarda hay que hacer las cosas bien no quiero que nada sea de golpe a lo tonto créanme que cuando lleguen que va a ser mucho antes de lo que piensan ustedes sé que ya lo he dicho pero créanme les va a gustar no me voy a dedicar solamente a la música sí me voy a dedicar al 100% pero a la música y a otras varias cosas siguiente pregunta la naranja es naranja porque el color naranja es naranja o el color naranja es naranja porque la naranja es naranja yo pienso que la naranja es naranja porque el color naranja es naranja o sea que a la naranja fruta le pusieron el nombre de naranja porque ya existía el color naranja porque es obvio que el color naranja existió antes que la naranja porque cuando se creó el universo y el planeta había mucha lava y la 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 lava es naranja me explico y después cuando le pusieron naranja a la lava y después pum aparecieron las naranjas y dijeron oigan la naranja es como la lava que es naranja entonces hay que ponerle naranja a la naranja espero haberlo dejado claro ok siguiente pregunta ok vamos a la sección y zona de preguntas rápidas las voy a leer muy rápido y las voy a contestar muy rápido ok ¿prefieres Apex o Fortnite? yo escogiría Fortnite porque no he probado Apex pero si lo probara pues podría cambiar de opinión pero por lo mientras Fortnite siguiente pregunta ¿por qué dejaste de jugar Fortnite? no lo he dejado de jugar solamente lo dejé de subir y fue porque simplemente dejé de subirlo o sea no hay una razón específica lo que si me desagrada actualmente de Fortnite es que algunos youtubers se fuercen a subirlo por esto que metieron del código están pidiendo cada 10 segundos que metan su código porque al hacer compras en Fortnite les dan una parte y o sea eso está bien lo que está mal es que digas que te gusta un juego cuando ya no te gusta no digo que todos los youtubers que hagan esto estén en esa situación pero hay varios que yo digo oye a ti ya no te gusta Fortnite pero ahora lo subes y dices que te gusta para que metan tu código fue una buena estrategia de Fortnite super si está bien que lo hagan cada quien pero yo no lo hago y por cierto metan mi código que es en mayúsculas antras YouTube a la tienda de Fortnite en serio no es broma ese es mi código ¿cuántos años tienes? tengo 21 años y mi cumpleaños es el primero de mayo ya falta poco y vamos a hacer una fiesta ética están todos invitados dice Miguel ¿pensaste viajar a otros países? saludos desde Perú que bueno que lo mencionas Miguel si algún día de pequeño pensé viajar a otros países pero no pensé que fuera tan pronto y que bueno que me saludas desde Perú porque resulta que en mayo puede puede todavía no quiero decir nada pero que visite algunos países entre ellos Argentina Chile Colombia Perú y conozca a varios de ustedes así que estén al pendiente y por último dice Kronos ¿puedo hacer la última pregunta? claro Kronos claro que puedes así que amigos poco más sé que fue un video corto diferente pero son cosas que había que aclarar cosas que tenía que contarles responderles así que poco más que decir y para despedirnos vamos a ocupar el humo y los efectos especiales que ya no los habíamos ocupado así que amigos nos vemos en el siguiente vídeo y amigos hoy ya no habíamos ocupado los efectos especiales creo que ya lo descompuse